A Alec, lo quiero también para que... Ahí está. El universo es brillo, que eras para mí. Y hablando de las sales, que no es sales, sino Alexandra, Logan. Mami. Se abrió la casa, viste a Alexandra cerquita, cerquita de Manuel. ¿Qué va tu actor? Tú dijiste, no, 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 yo lo entiendo, son actores. No, mi primera... A ver, mi primera impresión, sí, no te voy a negar que me impactó, porque lo primero que vimos es como que estaban cerquititas, y yo, ves, hijo, lámpara. Entonces, claro, sí, sí, fue un shock. Y creo que de una peluche, no, están actuando, así. Así todos me empezaron a decir, y la caché, sí, la caché y toda la vaina. De que se acergaron full, y que no habían cartas de por medio. Sí, incomodó un poquito, no te voy a decir que no, pero creo que uno tiene que empezar a comprender ese tipo de cosas, sobre todo si es actriz y... A eso es a lo que voy. Lo va a hacer toda la vida. O sea, qué tan difícil es para ti, la actriz. O sea, ya... Ya hablando en serio. Me imagino que es... Y yo sí te voy a preguntar algo como mamá, niña Alexandra. Yo sé que te llevas bien con Fredito. Pero... Cuando estaban allá de aquel lado, está platicando Natalie con Fredito, y tú llegas y te le sientas en las piernas a Fredito. No, no, no fue a Fredito, fue a los dos. Eso me lo pasaron. Bueno, te voy a decir cómo se veía la toma así. Era una actuación. O sea, te estoy diciendo esto porque viene de la película. Viene de la película que te acaba de ver actuando con Emanuel, y de repente entra, y tú estabas en la... No, pero le dije, ven a él más, digamos. Sí, después. Después de que ya había entrado. Pero imagínate que viene de esa película y entra. ¿No crees que habría veces que deberíamos nada más de cuidar un poco esas cosas? A tener la gordura. Ahí dice toque, toque. No, ella me dice, siéntate conmigo, yo ahora mantré la... No, 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 no. Pero no, si. Siéntate aquí encima de nosotros, que es diferente. A ver, chequen esto. A ver, dejen hablar a Alexandra. A ver, deja, quiero lo de Alexandra, porque, o sea, si tú eres así y Logan lo entiende así, digo, yo estoy aquí para qué hablo, pero desde afuera, cuando yo vi, yo dije, ah, caray, si entra ahorita Logan, ¿qué va a pensar si ella está sentada en las piernas? Aunque fuera de los dos, se veía como que estabas arriba de Fredito. Bueno, sí. Bueno, sí. Probando, no, ¿qué les digo? O sea, sí, entiendo, entiendo el punto de que es lógico que Logan se ponga celoso del tema de haberme sentado. Fuera de contexto, se ve feo. Pero no hubo intención a mía alguna de tener a lo con Fredito. Es más, ya habíamos abordado el tema con él. Yo respeto mucho que está intentando... Porque Fredito me escogió para un cuarto rojo, habíamos hablado del tema, bla, 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 bla. Sobre todo, acuérdense, ahí ya no estaban actuando. Entonces, yo ya no sé si, por ejemplo, vamos a suponer... Es que todos quieren quedar bien. Entonces, quiero encontrar a alguien. A Mateo. A Mateo. Mateo. Mateo, imagínate que Mateo llega la situación y Lisbeth está sentada en las piernas de Fredito platicando. Otra vez. O en las piernas de cualquiera. De Manuel o de cualquier otro. Ay, de Fredito. Pongamos a Manuel, que le ha tocado ahí. O sea, a lo que voy es... No les voy a dar la respuesta porque yo termino diciéndoles que hay que contestar. Hágame la pregunta. Es mi gran problema. A ver, ¿qué pasaría? Supongamos que está encima de Hernán. Supongamos. Que además ya le acabas de decir a Hernán que está embarazada. No sé si lo escuchaste. No sé si lo escuchaste. Supongamos, ¿cierto? Era actuación. Ah, ¿sí? Yo creo que depende también el tipo de respeto que le dé la pareja a la otra, pero también creo que lo que ha demostrado a Lexa y Logan es un poco diferente a una relación conservadora. No te pregunté, ¿qué opinas de su situación? Acabo de, acabo de. Digo, ¿qué opinas y qué sentirías tú? ¿Qué siento yo? Que está mal. Pero entonces si yo lo hago, tampoco le podría enojar. Logan, para ti, no te causa ningún conflicto. O sea, lo de la sentada, no, no lo sabía, pues no. Incluso tú llegaste ahí y todo. O sea, yo llegué, pero no, no es que estaba en tus piernas, pero en encima de los dos. No se preocupen, mañana les voy a decir, por favor, guárdenme ese pedazo, porque siempre creen que yo vengo aquí a mentir. Y no, ya les dije, yo cuando me siento aquí no digo ninguna mentira, les digo exactamente cómo se veía, ya dónde estaba la situación exacta, no sé, pero así se veía. Y lo único que yo pensé es, ¿cómo lo verán él? O sea, sí, a ver, en una relación también tiene que haber una línea de respeto para no hacer sentir mal a nadie dentro de la relación. Y si ella dice que fue en buen plan y Fredito también me lo está diciendo aquí, como que ven, se está aquí con nosotros, o sea, todo bien, pero claro, tú dijiste algo importante, como que hay que medir ciertas cositas. Es como la otra vez, estábamos jugando algo y me dijeron dar un beso a Waldi y yo me acerque y le doy un beso en la frente, jamás se le iba a dar, calla perro, que casi me la besa. Y jamás le iba a besar porque la respeto a Alexandra y no me gustaría que ella se sienta mal con alguna acción mía. Entonces, partiendo por ese lado, debe haber un mínimo de respeto y hablando se entiende la gente también, así que. A ver, ahorita quiero esto, el perro, ¿qué fue lo que hizo que casi la besa? No, no, no. ¿Qué fue lo que hizo? No, 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 no. No, no, no. Alex, Alexandra. No, no, no. Este guante que, dilo perro, dilo perrito. Dile a qué? La semana ya está más que todito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me llamó la atención porque Logan dijo tú cállate que casi la besas. Pero no, él quería. Ya sé. No, creo yo que cada uno de ellos ha dicho si es celoso o no y ellos de entrada son re menta abiertas. Entonces que ahorita ya venga a o sea a hacerle a la o ella se contraerían porque, por ejemplo, le dijimos, por qué no, no, si le molestaría a ella que le haya besado Logan a Waldi, una cosa es ser menta abierta y otra cosa es que te den celos, que creo que a todo el mundo le van a dar celos en algún momento. Lo cierto es que ya tienes que estar, digamos. Creo que estás confundiendo los términos, pequeña comediante, pero no. Personalmente pienso que yo no he hecho nada hasta ahora en afán de hacer sentir Mara Logan, no sé si ya, y pienso que tal vez no ha habido algo como para que te explique, pero yo le dije, es igual cuando se acercó que estábamos hablando justamente de nuestra relación con Nathalie y con Fredito, pero yo nunca haría algo para molestarte, es más si yo quisiera decirle algo o algo, hablaría directamente con él, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!